¡Muy buenas a todos! Soy GranninGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más a Shundell y sin GranCross. El día de hoy chicos estaré con imágenes menos que un update que va a llegar mañana a la versión japonesa, el update del 9 del 12. Hoy estamos a 8 del 12 evidentemente cuando se ha llegado toda la información de esta update y demás. Y como cada... siempre vaya, pues mañana ya debería llegar esta update y demás a la versión japonesa en este caso, ¿no? Ya llegará prontico a la versión global porque ya sabéis que estamos global y japonesa prácticamente al lado. Son primas hermanas, así que bueno, vamos a comentar toda esta update. Pero antes de empezar con el vídeo, de verdad me encantaría que dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción. Que siempre os agradezco que voy atentando mi canal muchísimo, de verdad que sí chicos. Además, que sé que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Así que suscribíos que no les gusta absolutamente nada de nada y siempre os agradezco. Y déjate un pedazo de like si te gustan estos vídeos porque, oye, me llega aquí al cocorasado, como digo yo. Y nada, activad la campanita para que YouTube te notifique de absolutamente todo y todo mi contenido. Si no, pues no va a hacerlo porque es YouTube y hace lo que quiere, vaya. Y sin más, tienes Discord y redes sociales por aquí abajo en la descripción. ArrobaCreninGain, tanto en Twitter como en Instagram. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña ya de ya al vídeo por si quiere que tire vuestro sumo o lo que sea. Ahí tenéis Discord y redes sociales. Vale. Tenemos información sobre detalles de mantenimiento. Periodo de mantenimiento. Para empezar, tenemos lo que vendría siendo una nueva Lilia Awakened, ¿vale? Una nueva Lilia Awakened, lo que básicamente está relacionado o tiene que ver con Navidad. Esto debería de llegar a la versión global muy, pero que muy pronto. De hecho, debería de llegar por fechas bastante, pero que bastante navideñas. En fin, a lo que quiero llegar es que, bueno, esta Lilia voy a analizarla en un vídeo aparte. Como con cada personaje que, bueno, siempre analizo un personaje cada vez que salen. Así que nada, lo tendréis en un análisis aparte, en un vídeo aparte, el análisis. Y nada, la animación diría que es prácticamente o literalmente la misma. Luego también tenemos lo que vendría siendo el típico banner, ¿vale? Es un banner que, bueno, ni fu ni fa. Veis que tiene lo que vendría siendo la Elaine a las doradas. Creo que se llamaba, o la Elaine... Bueno, sí, la Elaine a las doradas. Y lo que vendría siendo a la Diane de Novia, ¿no? Ya sabéis, típico banner, un ticket de 3 diamantes, 10 tickets de 30 diamantes, típico banner, vaya. Por aquí tenemos que, a los 600 diamantes, creo que nos aseguramos a la nueva Lilia. Que ya os digo yo que tampoco es que sea nada del otro mundo. Ya sabéis que los personajes que realmente rentan en Grand Cross son los festival, pero bueno. Aparte de otros que complementan a los festival, pero por ahí están, ¿no? Plum más brillante Elaine, Oslo y Hawk, en fin. Este es el banner, no es un banner muy, muy tocho. Es un banner más que nada de personajes exclusivos, más que otra cosa. Así que, bueno, por ahí estaría, ¿no? Luego también tenemos lo que vendría siendo evento especial celebrado. Que si no me equivoco es esto de aquí. En el cual vamos a poder conseguir bastante, pero bastante recompensas. Y también nos van a regalar, ni más ni menos, que una multi. Y luego, cuando tengamos todo el tema de esta multi. Nos van a regalar una skin para Elizabeth Diosa, diría que sí. Diría que es una nueva skin para Elizabeth Diosa. Lo cual viene muy, pero que muy bien. Una vez cumplidas todas estas misiones de aquí. Oye, yo al menos no me voy a quejar. Claro, son skin gratis, multi gratis, recompensas gratis. Claro, que luego está la suerte de que te salga lo que vendría siendo la nueva... La nueva esta señora esta, o no, que no me acuerdo ahora de su nombre. ¿Cómo se llama? La nueva Lilia Awakened, o no, la de Navidad, ¿verdad? Y luego pues está aquí etapa de recompensa fija, etapa de recompensa clara. Y esto supongo que es básicamente, pues ahora mismo no caigo en qué es esto. Supongo que serán... Ah, vale, supongo que serán el Fuerte Solgres, si la memoria no me falla, o si mal no me equivoco. Y luego aparte de esto también tenemos, también tenemos todo el tema de... Caja de Hack Pop, eh, Hawk retenida. Que esto si no me equivoco es lo del evento de Hawk de abrir las cajitas sorpresa. Efectivamente, es todo el tema de abrimos el telón, nos encontramos con una caja... Y nos podemos encontrar con estas recompensas de aquí al abrir la caja. Un tiquet de SSR, martillos de Bicel, piedras de inscripción, medallas de Super Awakened, diamantes en... O, tres diamantes, diez diamantes, cofres URs que siempre vienen muy bien, además el oro siempre hace falta en Grand Cross. Pociones de experiencia para subir a nuestros héroes, también un pendiente SSR. Y esto de aquí para conseguir materiales de equipamiento para nuestros personajes, ¿no? Infinidad de cofres, bueno, estas son como las recompensas U3, entre comillas. Y las recompensas tochas y de bajo porcentaje, pues son estas de aquí, lo cual pues por ahí estaría, ¿no? Vale, aparte de esto, ¿qué más tenemos? Aparte de esto tenemos todo el tema de... Que yo lo vea, que yo lo vea, estoy buscando... Tenemos lo de la torre olvidada de pruebas mejor celebrada, esto me encanta, me encanta que hayan hecho esto... Porque viene una nueva torre de pruebas en la cual vamos a poder conseguir un total de 55 diamantes... Más todas las medallas de Super Awakened aparte. Es decir, esto también llegará pronto a la versión global, por lo tanto por eso estoy tan contento. 7, 7 y 7, 3 por 7, 21, 4 por 7, 28, un total de 1, 2, 3, 4, 28, 28 medallas de Super Awakened. Vamos a poder conseguir más un total de 3 millones, de 4 millones 200 mil de oro. Creo que vamos a poder sacar también, aparte de muchos materiales para mejorar nuestros atuendos. Y aparte de un total de 55 diamantes totalmente gratis, lo cual viene muy, pero que muy bien. Y bueno, tiene que ser, en fin, infinidad de cosas y recompensas que seguramente suba esta torre tarde o temprano. No sé si se resumiré, porque yo normalmente el primer día no creo que me dé tiempo. Y ya luego hay 34.500 guías más. Así que depende de vosotros de si queréis que la suba cuanto antes o no. Yo de todos modos haré lo típico de ir pasándola, la iré grabando. Y ya en cuanto pueda, si puedo el primer día, pues la subo el primer día. Y si no puedo el primer día, pues la subo el día siguiente. Vaya, que tampoco es plan de ir aquí super mega hiper rápido. Que al fin y al cabo lo importante es que tengáis todo el tema del contenido de cómo pasar la torre. Luego también tenemos todo el tema del evento de apoyación a la capacitación y evento diario de recompensa clara de la misión realizada. Que sinceramente ahora mismo no recuerdo qué es esto. Vale, son como recompensas contenidos del evento durante el periodo del evento. Completan las misiones diarias, aumentarán las recompensas que puedes ganar. Es decir, que si voy completando las misiones diarias luego van a haber más recompensas. Eso es lo que he entendido. Es decir, vamos a poder conseguir un total de 6-9 diamantes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Oye, pero esto es una burrada, ¿no? ¿O cómo va la cosa? No sé cómo funcionará esto. Pero supongo que es más, bueno, en fin, más diamanticos y demás. Me parece muy sospechoso esto de que estén regalando más diamantes. Sí que es una celebración de aniversario y demás y todo lo que tú quieras. Pero me parece sospechoso. También te digo que a lo mejor están haciendo esto. Porque se viene a lo mejor un banner tocho y no quieren decirnos nada. Y el banner de carnada, de carnaza, por ahí, es el banner de Lily Awakened. Un banner previo a un banner muy tocho. Yo diría que va a ser eso, básicamente. Así que preparaos, porque seguramente se venga un banner de World Festival. Que nos vamos a cagar las patas abajo. Pero bueno. Quitando eso, también tenemos por aquí todo el tema. Desagregó un evento de batalla. Típico Grow 7 de toda la vida. Bueno, hay 4 paquetes nuevos disponibles. Que casi se me olvidaba comentarlo. Que para quien quiera comprarlo. Todo el tema de los tickets y diamantes. Para el banner de Lily Awakened. Ya quita los tickets de King. Y poner los de Lily Awakened. O seguramente se mantenga los de King. Y los de Lily Awakened se puede comprar por paquetes. O cualquier cosa del estilo, ¿no? Así que por aquí estaría. Paquetes y diamantes, ¿no? Luego. También tenemos lo del Growth Event. Que os acabo de decir. Periodo del evento. También hay tiempos jugables hasta 5. Vale. Se puede jugar hasta 5 veces al día. El evento este de los Calices de Agua Vital. Se agregó. Se arregló los problemas. Esto de aquí. Se solucionó un problema por el cual. El efecto del movimiento de MVP. No se mostraba correctamente. Cuando se usaba el disfraz de belleza. De Warfang Orinite Freysa. ¿Vale? Un R o un SR. Creo que era el SR este de la Cala de Araña. Puede ser. No me acuerdo mucho ahora mismo. O puede ser el de la Aprendiz de Mernin. Ahora mismo no recuerdo quién era. Pero bueno. El efecto de reducir las habilidades relacionadas con la defensa del Objeto Sagrado. Ryu Arb Light 4. Que ahora mismo no sé qué es esta. En fin. Esto ya lo veremos dentro del juego tarde o temprano. No hace falta que creo. Creo que no haga falta que haga hincapié, ¿no? Luego dice. Eliminando Grand Cross por Koff 98. Coli Material. Producto Material. Almacenando. Eh. Almacenado en ítem Warehouse. Durante el mantenimiento del jueves 9 de diciembre. En fin. Que supongo que se acaba todo el tema del material este de Koff 98. O algo así por el estilo. De la colaboración de King of Fighters, ¿no? Y las precauciones típicas que esto realmente no... No es nada, ¿no? Así que este sería todo el tema del update de Lily Awakening. No sé qué os parecerá. Luego seguramente la japonesa quiera meter la update de Liz de Navidad. ¿Vale? La Liz navideña. Porque sé que tienen una Liz navideña por ahí. Se filtró al igual que esta Lily Awakening. Literalmente se filtraron las dos a la vez. Por lo tanto, seguramente el siguiente banner sea el de Liz. O seguramente sea un banner Tocho World Festival. Y el siguiente el de Liz. O algo así por el estilo. Yo diría que el orden... En el orden tampoco me equivoco mucho, ¿no? O viene un banner siguiente de Liz. O viene un banner de World Festival. O viene alguna que otra cosa más sorpresa, ¿no? Pronto viene ya Año Nuevo. Y me gustaría sinceramente que, no sé... Hicieran como algunos juegos gacha que regalan cosas de la hostia en Año Nuevo, ¿no? Pero al fin y al cabo es Grand Cross. Y tampoco podemos contar mucho con él, ¿no? Porque es como... Somos un poco ratas y no te vamos a dar nada de nada. Si damos algunos diamantes, pues... Es por algún error que... Digamos que pueda llegar a ser una estafa. Y te callamos un poco con nuestros diamanticos, ¿no? Pero bueno. No sé qué harán. Sinceramente, esta es... En la japonesa, en la global. Vale, sé que esta es la última update prácticamente un momento. En la global sé que esta será seguramente la última update antes de Año Nuevo. Y en la japonesa, digamos que esta semana... Vale. En la japonesa es la penúltima update de Año Nuevo. Así que la última update de Año Nuevo será sobre el día 24-23 de Diciembre en la versión japonesa. Veremos a ver qué nos quieren traer esos días. Pero, digamos, yo creo que va a ser algo tocho. Por el tema de que es Navidad, por el tema de que va a ser Año Nuevo y demás cosillas. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme un pedazo de like, un pedazo de suscripción. Que siempre os agradezco por estar en mi canal muchísimo. Sé que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Así que os suscribíos, que no cuesta solamente... Suscribíos. Perdón, que no quiero ir tan rápido. Suscribíos. Que no cuesta absolutamente nada de nada. Que a veces es como que voy muy rápido y se me va. Y nada, también tenéis la campanita por aquí abajo. Así que podéis activarla para que YouTube notifique de absolutamente todo y todo mi contenido. Y nada, un pedazo de like. Que de verdad me llegan mucho al corazao. Sin más de relación, un saludito. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. Recuerdo que tenéis Discord y redes sociales por aquí abajo en la descripción. Por si queréis que tire vuestra suma y demás cosillas. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo más. Soy Vendel y sin gran cráus. Un saludito, chicos. Adiós. 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 Adiós.